La familia materna es cristiana, yo también soy cristiana, y por todo lo que ha sucedido creemos que él es inocente. Entonces decía recién el defensor de Domingo Goffre que había eventualmente algunas amenazas que podría recibir a través de ese teléfono o algo. No puedo decir nada de eso. ¿Usted tiene conocimiento de aquello? Sí. Fueron las palabras de esta mujer las que generaron la polémica. El inicio de la preparación del juicio para el homicidio de la psicóloga estadounidense Erika Hagan, la ciudadana chilena norteamericana que asegura ser cercana a una tía y el abuelo de la víctima afirmó que la familia materna creía en la inocencia de Domingo Goffre Ferrada, además de cuestionar el trabajo de la Fiscalía y asegurar que existieron amenazas previas a Erika Hagan. Este miércoles la misma familia de la joven asesinada, por intermedio de la Fiscalía, rechazó cada una de las afirmaciones. Tengo entendido que hoy en la mañana hizo llegar el padre de la víctima, don Chris Hagan, de acuerdo además con la madre de la víctima. Tengo entendido un correo electrónico de la unidad de víctima y testigo del Ministerio Público en la cual desmiente completa, total y absolutamente los dichos de la señora que declaró el día de ayer. Ella le hace las traducciones a la familia, a la familia materna de Erika Hagan. Creo que es importante escuchar de primera fuente cuál ha sido el sentimiento de la familia respecto a Domingo Goffre y porque eso también será materia de discusión probablemente en la audiencia de juicio. Este jueves, sin doble jornada, se reanudará la audiencia en la que la Fiscalía intentará validar ante la Justicia las 106 pruebas, 31 peritos y 29 testigos para presentarlos en el juicio oral contra Domingo Goffre. La principal de ellas, la prueba de ADN encontrará de energizador con el que se habría golpeado a la psicóloga para ocasionarle la muerte. La misma que la defensa asegura, se encuentra incompleta pues las células epiteliales no presentarían el material genético suficiente para asegurar la presencia de Goffre. Y ya comenzamos con las exclusiones de prueba de la acusación fiscal y luego vendrán la etapa también en el mismo sentido por parte de la prueba que nosotros presentemos. El que haría ya solicitó una pena de 25 años de presidio contra Domingo Goffre por los delitos de homicidio calificado e incendio frustrado. En los próximos días se conocerá el nombre de quienes deberán declarar ante la Justicia y cuáles son las tres pruebas que presentará la defensa de Domingo Goffre para intentar evitar que sea condenado.